Tengo el cora negro mate Fuiste tú quien lo pintaste Pero igual yo volvería A comerte aunque me maten Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaqueta Ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final nos duela De donde saliste tú Dale apaga la luz Que tengo la cama encendida Mira mami que de cara tienes tú Parece un ilú Porque te noto tan fría Y así sabes que ahora soy diferente Se nota y se siente Dale que los ojos no mienten Ese culo me tiene impaciente Sígueme la corriente Un perreíto buena gente Y es que tú Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Y hacemos el amor Aunque al final nos duela Ey Tengo el cora negro mate Fuiste tú quien lo pintaste Pero igual yo volvería A comerte aunque me maten Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Ey Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final nos duela Ey Contigo tengo fantasías Fuera de este mundo Y quiero que esta noche oscura Amanezcamos juntitos Derecer contigo Cada mañana Despertar contigo En las palabras